Saludos, mi nombre es Javier de Jesús y bienvenidos a un nuevo video de Elite Body Coach. Si esta es la primera vez que ves mis videos y te gusta lo que ves en este canal, considera suscribirte y hacer clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. En estos días, recibí un mensaje a través de mis redes sociales de una persona que me decía Javier, no me pierdo tus videos de Elite Body Coach. Y quería hacerte una pregunta. Llevo 6 meses en etapas de definición con dieta y entrenamiento y no consigo definirme. No se me ven los abdominales. ¿Ustedes quieren saber qué tan difícil es definirse y tener los abdominales visiblemente marcados? No se vayan. Cada persona, sea hombre o mujer, tiene una idea clara de lo que sería su cuerpo perfecto. Pero todos tenemos un límite genético. Independientemente de tu edad o sexo, puedes llevar tu cuerpo al máximo, tener un físico simétrico y estéticamente envidiable. El sistema Elite Body Coach hace que la ciencia del ejercicio, la nutrición, la suplementación adecuada y la experiencia trabajen en combinación para que puedan lograr tu cuerpo perfecto. Y ahora con ustedes, el Elite Body and Life Coach IFBB Pro, Javier de Jesús. ¿Cuán difícil es bajar el porciento de grasa y definirse? ¿Cuán difícil es que se te noten los abdominales? ¿Será muy difícil o muy complicado? La respuesta de entrada es no. Es fácil definirse. ¿Qué requiere disciplina? ¿Qué requiere determinación? Sí, pero es fácil definirse. Número 1. Requiere un déficit calórico calculado en el mínimo. En otras palabras, ustedes tienen que empezar a comer menos calorías, a ingerir menos calorías de las que su cuerpo quema durante el día. Para eso hay que hacer una evaluación de las personas. Usted tiene que saber qué tipo de trabajo hace. Si usted es una persona que está en un escritorio, si usted es una persona que se está moviendo todo el día. ¿Cuál es su edad? ¿Qué tipo de entrenamiento hace? Si usted hace muchos ejercicios calivascular o hace muchos ejercicios con pesas. ¿Cuántas veces usted va en semana a un gimnasio? ¿Cuánto tiempo se requiere evaluar? ¿Cuál es el porciento de grasa de la persona? Su peso, su estatura, en fin. Hay que hacer una evaluación para determinar qué cantidad de calorías cada persona necesita simplemente para no bajar de peso, para mantenerse. Una vez se calcula exactamente cuántas calorías necesita una persona para no bajar de peso, hay que establecer un déficit de calorías. Un déficit mínimo, porque de ahí empieza el monitoreo del cliente con el entrenador. O en caso de que usted no tenga entrenador, tiene que ser bien estricto y no mentirse a usted mismo y mantenerse en una evaluación. ¿Por qué se hace un déficit calórico mínimo? Sencillo, porque si nosotros quitamos muchas calorías y hacemos una dieta demasiado estricta con un déficit calórico muy alto. Número uno, vamos a perder firmeza en la piel. ¿Por qué? Porque vamos a bajar de peso demasiado rápido. Número dos, y lo más peligroso, vamos a entrar en catabolismo. ¿Qué significa eso? Que vas a perder mucha masa muscular en el proceso de la dieta, en el proceso de bajar de peso y quemar grasa. Entonces, primero establecemos cuántas calorías necesitamos. Segundo, establecemos ese déficit calórico. Y tercero, semanalmente hay que volver a monitorear cómo estuvo la dieta, realmente comiste cuando te tocaba comer, pesaste y mediste los alimentos, estableciste el déficit calórico correcto como te envió tu entrenador o como tú decidiste. Porque si tú no has fallado en nada, entonces se observan los resultados que has tenido y se hacen empezar a hacer ajustes de ser necesario. Si no es necesario hacer ajustes, se continúa una semana más con el mismo tipo de plan nutricional. Uno de los mitos bien grandes es que la gente dice, por ahí muchas personas me escriben, que para bajar el pulso de grasa van a hacer cardio. ¿Y qué después de eso van a empezar a entrenar con pesas? Pues déjame decirle una cosa, si yo tuviera que escoger, si un cliente me dijera, Javier, puedo hacer una de las dos, o cardio o pesas. Yo le diría, no hagas cardio, haz pesas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que tú bajes el porciento de grasa va a ser el déficit calórico. Y lo que va a hacer que tú retengas esa masa muscular va a ser el ejercicio con pesas. Lo ideal es hacer cardio, es hacer pesas y también es tener déficit calórico. Pero no vayan a pensar ni por un segundo que las pesas no son necesarias si queremos tener un cuerpo estéticamente atractivo y queremos tener un cuerpo que retenga la masa muscular en el proceso de la dieta. Es bien importante eliminar las excusas. La gente, es que tengo el hueso ancho. Ay, es que mi metabolismo es muy lento. Yo soy una persona que casi no come. Por favor, mira, vamos a dejarles excusas. Ay, es que si mi abuela fuma. O sea, se inventan una serie de disparates. Esto es sencillo. Todo el mundo, todo el mundo puede definirse. Escuchen bien. Todo el mundo puede tener los abdominales visiblemente marcados. Claro, si vas a llegar a un límite, como un bodybuilder competitivo, un fisiculturista competitivo, un men's physique, pues ya requiere muchas otras cosas y es mucho más complicado. Pero tener un cuerpo definido, que se te noten los abdominales, con una masa muscular relativamente estética para tu físico, eso lo puede hacer todo el mundo. De hecho, me preguntan las personas que qué es más difícil. Si rayar, que es definir, o ganar masa muscular. Yo siempre voy a contestar que bajar el porciento de grasa y definirse es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente haces lo que tienes que hacer y vas a lograr el resultado. En términos de ganar masa muscular, siempre vas a tener un límite genético. Siempre va a llegar un punto donde ya tu cuerpo no va a seguir subiendo, incrementando la masa muscular, porque genéticamente llegaste hasta tu máximo. Cuando vemos una masa muscular demasiado de exagerada, muy grande, por encima del límite genético, es una persona que está usando esteroides anabólicos androgénicos y está utilizando químicos. Pero para definir, no es necesario usar químicos ni esteroides. Otro punto, y con esto yo creo que aclaro todo. Los esteroides anabólicos androgénicos no te van a hacer definirte. Busca, lee, los esteroides son anabólicos, promueven crecimiento. Cuando yo estaba empezando en esto, el esteroide que más se utilizaba en la etapa de definición era el Winstroll y todavía es uno de los más que se utiliza. Y recuerdo escuchar a una persona que en aquella época que yo estaba empezando competía y lo escuché decir, el Winstroll trabaja con la boca. Yo me acerqué, yo no hablaba con mucha gente en el gimnasio y le pregunté, ¿a qué te refieres con eso? Y dice, sencillo, si comes más vas a aumentar, si comes de menos vas a rebajar. Y yo le dije, entonces, ¿no es el Winstroll lo que te hace rebajar o aumentar? Y me dice, correcto, lo más importante es la dieta. Simplemente la gente usa esteroides anabólicos androgénicos cuando esté en dieta. Y estoy hablando de los competidores que están en un nivel profesional o amateur. Estas personas utilizan eso para retener la mayor cantidad de masa muscular que va por encima de su límite genético mientras están en dieta. En otras palabras, si la persona pesa 20 libras más en masa muscular de lo que pesaría genéticamente hablando, pues esas 20 libras son necesarias a retenerlas. Y el déficit calórico pone en peligro esas 20 libras de masa muscular y para eso es que usan los esteroides anabólicos. Pero no vayas a pensar, o sea, me canso de escuchar personas que ya han venido donde a mí y me han dicho, Javier, estuve usando Winstroll o estuve usando Primo Volant o usé esto, usé lo otro, y resulta que no bajé de peso. De hecho, ahora me veo peor, ahora peso más, porque el esteroide promueve el crecimiento. Hay unos que retienen poco líquido, que sí usan para la etapa de definición, y hay unos que retienen más líquido, que sí usan para la etapa de ganar masa muscular. Pero no vayas a pensar que porque una persona usa esteroides anabólicos tiene una ventaja a la hora de definirse. Todo lo hace el déficit calórico y la dieta. La dieta correcta, hay que calcular cuántas proteínas, hay que calcular cuántos carbohidratos y hay que calcular cuántas grasas. Y semanalmente, según el cambio que tenga la persona, hay que ajustar esa cantidad de hidratos carbonos, proteínas y grasas. Incluso hay que ajustar el tipo de entrenamiento. Semanalmente, en el caso mío, yo monitoreo mis clientes, que los tengo online, los atiendo a través de email o a través de teléfono o de WhatsApp, y semanalmente ellos tienen que medirse, tienen que pesarse, y se usan varios métodos. Si yo lo tengo en persona, utilizo un método con un plicómetro. Si lo tengo a distancia, utilizo otro método, que junto con su peso, su estatura, las fotografías que me envía, semanalmente, yo puedo hacer ajustes para que la persona continúe con su progreso. Pero por favor, deja las excusas. Ah, que si tengo que comer lo mismo todos los días. Ah, que si, mire, el internet está lleno de programas que supuestamente te definen y que son muy maravillosos, con unas comidas demasiado deliciosas. No es así. Si te quieres ver brutal, tienes que hacer la dieta perfecta. Si te quieres ver regular, hacer la dieta regular. No hay persona que se vea espectacular haciendo una dieta más o menos. El que hace una dieta más o menos, se ve más o menos. Y por último, ¿quién se define y quién no se define? Se define cualquiera que haga lo que tiene que hacer y siga las instrucciones. Se define cualquiera que pase el trabajo de calcular su déficit calórico y mantenerse en el programa. No se define el irresponsable, el que tiene excusas, el que no pone como prioridad tener el cuerpo definido. Ese no se define ni se va a definir nunca. Así que, en conclusión, disciplina y determinación. Si tú tienes disciplina y tienes determinación y una persona te dice, si tú haces esto, tú te vas a definir, tú haz eso. Y si no fallas, te garantizo que te vas a definir y vas a tener las dominales marcadas. Todo el mundo lo puede hacer. Pero hay gente de corazón blandito, hay gente que no tienen los pantalones bien puestos en su sitio y ante la más mínima tentación se rinden. Ese no se va a definir nunca. Así que, espero que, ¿verdad? Hayan aclarado todas sus dudas y hayan entendido que definirse no es simplemente que seguir unas instrucciones al pie de la letra y no fallar. Que qué tiempo va a tardar una persona en definirse y que se le vean los abdominales. Siempre va a depender de cuán alto esté su porciento de grasa al momento de empezar el plan nutricional y el plan de entrenamiento y va a depender de su estilo de vida y de su edad. Si te gustó este video, dale like y compártelo. También escríbeme en la parte de abajo del video tus comentarios sobre qué temas quieres que yo toque aquí en Elite Body Coach. Nos vemos en el próximo video.